¡Reporte Cien! El lanzamiento del cohete de SpaceX Aquí en varios estados de la república De todo el pacífico Me llegaron fotografías desde Chihuahua Durango, en Jalisco, también se alcanzó a ver Entonces parece que se fue con todo Elon Musk ¿Qué es lo que vimos entonces? Sí, como lo comentabas hace un momento Lo que observamos fue el lanzamiento De este cohete Falcon 9 Que es un lanzamiento muy común Que se está realizando últimamente Desde la base de Vanderberg en California Se está lanzando Varios satélites, 53 satélites De internet satelital Que van a estar funcionando Y poniéndose en órbita en las próximas semanas En particular lo que se alcanzó a ver Desde estos estados Las fotografías y videos están impresionantes La verdad Fue la eyecta del cohete O sea, lo que estamos viendo prácticamente Es el gas, es el hidrógeno ya quemado Saliendo de la turbina del cohete Que cuando alcanza ya Lo que podríamos llamar el espacio Que es por arriba de los 100 kilómetros de altura Desde la superficie Se expande muy rápido Y le sucede exactamente lo mismo Que sucede con las nubes Cuando les pega el sol al atardecer Que las vemos brillantes Y en tierra ya está oscuro Entonces como está a una altura muy muy grande La luz del sol todavía alcanza a reflejarse Dentro de la eyecta del cohete Muchas personas de hecho comentaban En redes, de repente había un poco de confusión De qué era lo que se estaba viendo Decían que si era un cometa Si era un meteoro Quienes hablaban de un cometa De hecho no estaban muy lejos De lo que estaba sucediendo El fenómeno Porque los cometas Cuando se acercan al sol Se sublima Empiezan a sacar mucho gas Hacia el espacio Y la cola famosa De los cometas Refleja la luz del sol Exactamente como lo que pasó ayer Por la noche A mí se me hace muy bonito Estar viendo este tipo de eventos Que no es el primero Que ocurre Que se alcanza a ver Desde aquí Desde la ciudad Ya en otras ocasiones Me parece que han habido Entre dos Dos otros eventos En años anteriores El que recuerdo más presente Es el 2018 Donde estábamos dando una plática De exploración espacial Durante la Semana Mundial del Espacio Y nos tocó el lanzamiento Durante la plática Si ¿Este cohete va tripulado? No Son puros satélites Autónomos Que funcionan para la red De Starlink Que son miles de satélites Los que se están poniendo En órbita Entonces no va tripulado Son simplemente cajitas Que se van a estar poniendo Allí en el espacio De hecho Con un detalle Que no se está comentando En ningún lado No lo he visto Es que en las próximas Dos semanas Vamos a poder ver Los satélites En el cielo Las personas que salgan Alrededor de una hora Antes del amanecer Entre cinco y media Y seis de la mañana Más o menos Cinco y seis de la mañana O una hora después Del anochecer Entre seis Treinta y ocho De la noche Más o menos Vamos a poder ver Si le buscamos Y tenemos paciencia Los satélites Que van a estar moviéndose Son Se van a ver Como una línea De punteada De alrededor De unos diez satélites Este Por Por tanda Digamos Que se van a mover En línea recta En el cielo Sin parpadear Eso es lo que se va a estar viendo ¿Cuántos días va a tardar En distribuirse los satélites? Usualmente tardan Alrededor de dos semanas Las órbitas son bastante variadas En este caso No tengo idea De en dónde los van a poner Pero si tardan Alrededor de unos diez días Dos semanas aproximadamente Si El regreso también Se va a ver No regresa No regresa ya No regresa este cohete No Bueno La fase primera Si regresa Y de hecho Se alcanza a ver En algunas imágenes Cómo es que cae La primera fase Usualmente Esto es muy cerca Del horizonte Porque es unos cuantos Minutos Alrededor de minutos Justo después Del lanzamiento Que es la parte Que regresa Pero la segunda fase Esa si se queda En el espacio Como basura espacial Reingresa a la atmósfera Y se quema Ah bien Si entonces Pues algunas cosas Si se van a quedar Como basura espacial Los Starlinks Cuando ya dejen de funcionar Van a quedar ahí Como basura Si le preguntas A gente que hace astronomía Te van a decir Que ya son basura espacial Porque Estorban mucho Los satélites Starlink Para sacar fotografías Astronómica de calidad O sea Se atraviesan Enfrente de las fotografías Y arruinan Todas las investigaciones Entonces Dependiendo a quién le preguntes Te van a decir ¿Cuántos satélites Starlink hay? Si mal no recuerdo Creo que van ahora Para alrededor de dos mil Dos mil Dos mil Tres mil satélites ¿De qué tamaño son? Son pequeños Alrededor de dos metros De longitud Son del tamaño De un refrigerador Aproximadamente Junto con su panel solar No reflejan mucho La luz del sol Usualmente En la primera etapa De su órbita Antes de que suban A la órbita correspondiente Es cuando todavía Reflejan mucho La luz del sol Pero Son relativamente pequeños Si, entonces lo que vimos Ayer Es un objeto volador Identificado Así es Si no se preocupen Y de hecho Vale la pena Que nos vayamos acostumbrando Ahora En noviembre Están planeados Un par de lanzamientos más Todavía no se Anuncian las horas Ni las fechas de despegue Pero Con suerte Nos va a tocar Volver a ver A uno Ahora en noviembre ¿En dónde te podemos seguir Alfredo Manrique Rangel Para esta explicación Y otras explicaciones Científicas? Claro Me pueden seguir En Arroba Astro Alfredo En Facebook Twitter E Instagram Ayer Les agradezco muchísimo A las personas Que se comunicaron conmigo Para preguntar ¿Qué era lo que estaba pasando? O sea Gracias por usar Al astrónomo de cabecera Allí en redes Exactamente De hecho yo Entré inmediatamente Porque cuando empezaron A llegar esas fotografías Y esos videos Dije ¿Qué está pasando? Y entré a tu cuenta de Twitter Y ya Ah Ya me enteré ¿Qué está pasando? Sí Muchas gracias Alfredo Manrique Rangel Muchas gracias Gracias Juan Carlos Nos vemos el miércoles Reporte 100